Hoy me he despertado con tanta tristeza Sabiendo que mañana tú tiraste de mí Te juro, mi vida, que pensando en lo nuestro Me pasé la noche casi sin dormir Ya no sé que tú te irás, que quizás no volverás Ay, qué triste que serán mis mañanas Si no estás, ¿hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé, será una eternidad Siento que te voy a perder, ya lo sé Mi amor, que te vas, te vas Que ha llegado la hora de decirnos adiós Te deseo mucha suerte, hasta nunca Mi amor, adiós amor Adiós amor Mi amor, adiós amor Ya lo sé, mi amor Que te vas, te vas, te vas Que ha llegado la hora de decirnos adiós Te deseo mucha suerte, hasta nunca Mi amor, adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor